jaja muy buenas con todos amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien mis más demás está lo cual dice así es el título de este vídeo de mismo demás es voy a abrir 12 cofres ocultos guau que creen ojalá que salga pues el noble dragón titán heroico el noble dragón titán oculto ojalá que sí mis más demás es primeramente quiero dar pues un agradecimiento de ver de vuestras ideas a madridista también bueno pues este sería su nombre por cierto es césar matos y así es césar diego matos muchísimas gracias por pues darme este privilegio de abrir tus cofres y bueno césar matos se comunicó conmigo saben que en la inscripción está pues el link de mi facebook chicos para que pues obviamente pues les pueda realizar sus compras para que les salga bastante cómodos no bastante baratitos y muy bien y bueno pues césar pato se compró las cuatro islas y además también pues compró o lo que sería pues otros packs no tanto este pack de comida también compró lo que sería pues el de monedas laberinto también compró estos dos y por eso que tiene pues 12 cofres ven ahí está sus 12 cofres y además también pues de las islas premium entonces muy bien me ha autorizado que grabe mis más demás así que bueno pues ya está vamos a comenzar con este videito a ver vamos a comenzar con cual comencemos vamos a comenzar con esto ya casi a ver a ver a ver muchísima suerte pues madridista del buen césar a ver vamos a ver césar vamos a ver si me gusta más decir por el nombre no sé por qué pero yo siempre digo a las personas por su nombre aunque me dijo que más le gustaba su su apodo no de madridista pero no vamos césar vamos a ver ahora sí muchísimas suerte césar y vamos a comenzar a ver reclamamos el primero sí buen trabajo maestro dragón y se disfruta de tus merecias recompensas y sigue jugando para conseguir aún más copre oculto muy bien vamos a empezar a ver vamos 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 por el poder de graceful a ver vamos a ver y guau 20 gemotas bueno que yo creo que es una buena recompensa por lo menos fueron gemas y no comida así que saben que la peor recompensa podría ser comida ya está vamos a abrir el primero ahora sí vamos a ver ahora sí a ver uy qué pasó por acá uy yo creo que yo creo que se chocolató no se chocolató me parece porque las 20 gemas estaba el último muy bien a ver vamos a abrir el siguiente ver uy nuevamente ver vamos 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 lancen su ki por favor a ver eleven sus manos guau 10 orbes como bienes heroicos no está nada mal tampoco nada mal porque saben que lo peor sería la comida así así que bueno pues envíen sus suertes y es como cuando pues se arma la genki dama ya está muy bien ahora sí alcen sus manos y pues deseen me muchísima suerte mismas bases muy bien a ver vamos a ver por acá listo cerramos esto y ahora sí a ver con cuál comenzamos con cuál comenzamos bueno algunos dirán pues más vel comienza en la isla prodigiosa y luego vas avanzando por aquí por acá y luego en la isla mística y terminas en la isla infinita bueno bueno eso es lo clásico que siempre pues este pensarían hacerlo no pero no vamos a comenzar en la isla infinita y terminamos en la isla prodigiosa así mismas bases muy bien a ver por cuál comenzamos a ver cuál cuál podría ser cuál podría ser volvamos a ver por acá así vamos ahora sí mucha suerte mucha suerte a ver qué es lo que nos dará y 20 gemotas también ok bueno ya está 20 gemotas ahí están uy 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 qué más salió por acá qué es eso ok a ver a ver a ver a ver guau ah ok 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 el cofre se transformó no y no solamente está entregando eso sino que también esto ok vale 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 ya está a ver nuevamente pues el otro cofre a ver a ver a ver vamos a ver este cofre a ver vamos ahí titán 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 ok 20 gemotas otra vez bueno ya está además también pues este los toques no así los toques ya está ok muy bien perfecto ya está para que pueda potenciar así es su hábitat arco iris que obviamente pues eso ya del buen césar ya él mismo lo para no mal madridista así es muy bien a ver vamos a abrir el otro siguiente cofre vamos por favor y vamos 2 3 4 vamos 4 vamos 4 el cual sería el quinto cofre vamos por favor vamos 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 quinto cofre quinto cofre 20 orbes como dice reza legendaria bueno ya está aclaro también pues no así es el token de fichas a ver a ver ya está listo y ahí está pues lo mismo no muy bien muy bien muy bien y ahora sí vamos a ver el sexto cofre mis más demás el sexto cofre que es lo que dará uy sexto cofre sexto cofre sexto cofre nuevamente ok 20 gemotas más con rayos por qué por qué porque estoy teniendo mala suerte quisiera por lo menos un vampiro con un vampirito con un vampirito yo estaría más que feliz y pues no me sentiría este pues muy muy dichoso de pues haberle dado esa suerte pues al buen madridista no así es muy bien ahora sí ya está vamos 46 vamos a abrir ahora el séptimo a ver vamos a ver el séptimo a ver este que está escondido creo que mejor a este le vamos a ver justamente ahí cuando pues en su colegio imagino ahí a sus profesores cuando algo querían preguntar él les imagino que al que estaba más escondido un los tomaba estos justamente el wow ahí está el dragón titán metal mis más de bases muy bien wow madridista si estás viendo este videíto ya está tienes al dragón titán de metal ahora no sé si lo tenía se lo habrá tenido a ver vale vamos vamos a buscarle vamos a buscarle por acá ver dragones titán a ver titán 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 claro que sí hecho dígame que no lo tenía dígame que no lo tenía dónde está el titán el titán el titán 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 metal no lo tenía mis más de bases ok perfecto ya se encuentra en su almacén obviamente así que ha sido una genial recompensa muy bien ahora vamos por el vampiro por lo menos un heroico un vampiro ya vamos a ver ojalá que les toque nuevamente ahora vamos a abrir ahora pues 4 y 6 sería pues este sería ver 4 el séptimo el octavo no octavo octavo cofre octavo cofre ok 20 horrors con un desterrar esa pues legendaria no octavo cofre muy bien ahora sí el noveno cofre mil más de bases a ver el noveno a ver vamos a ver por acá hay allá y a ver vamos vamos el noveno cofre el noveno cofre el noveno cofre ok 20 gemotas nuevamente bueno se está llenando de gemitas por acá el noveno cofre y ahora sí los tres últimos mismas de bases a ver vamos ahora sí a la isla pues maravillas y abremos por acá a ver vamos 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 que es lo que me das y o rayos la peor recompensa la comida bueno pues ya está eso sería pues el décimo cofre no ahora sí el cofre número 11 minutos de base se toque el cofre número 11 ahí está vamos acá está el vampiro acá está el vampiro yo lo sé acá está el vampiro vamos vamos abre de sésamo a ver viene por acá y 10 orbes como bienes heroicos no puede ser rayos y solamente queda de la isla prodigiosa tú misma eres isla prodigiosa tú misma eres así es tú misma eres vamos será que acá en el intento número 12 está el no ver a un titán oculto no sé me a loco me a loco me a loco si es que pues le entregan esa porosísima por recompensa el no ver a un titán oculto vamos clic clic no sé tengo miedo tengo nervios no sé si ahí se me pone la piel de gallina no así es muy bien a ver vamos uy uy 20 orbes como vines de rareza legendaria mis más de bases bueno este mi buen pues madridista mi buen cesariego matos muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de abrir pues todos tus cofres y nada muchísimas gracias también obviamente por toda la confianza porque creo que no cualquiera así te envía obviamente pues toda esa cantidad de dinero para revisarte sus compras y todo eso y listo bueno pues ya está mis más de bases muchísimas gracias a todos gracias a mí por haber visto pues este videíto mis más de bases no te olvides dejarle tu poroso like y recuerda que estoy sorteando así es lo que sería pues este este pack citó si el día de mañana el viernes 20 sale pues el sorteo de este partido así que no te olvides de participar en mi otro videíto dejando de tu poroso la y compartiendo pues ese videíto estar suscrito a mi comunidad de youtube y bueno ya sabes porque también este comentar con el hashtag bueno hashtag 20 hechizos qué recompensa te gustaría aparte del nombre de un titán oculto y además dejarme pues de alguna manera cómo contactarme contigo no todo eso en un solo comentario por cuenta de youtube no porque si no no va a ser que el mismo youtube te filtre y ya no estés participando pues no porque saben que a veces cuando uno comenta muchas veces el mismo youtube te coloca como si fueras spam y ya no aparece tus comentarios así que tener mucho cuidado con eso bueno mis más de bases listo y nada más eso es todo eso es todo eso es todo wow he sudado un poquito además a mí me ha dado un poquito de nervios esto y pues nada a ver pues ojalá que ustedes les haya tocado muchas más recompensas de todas maneras ya tiene por acá tiene 40 de 600 hechizos de magia sí y obviamente pues con grandes cantidades de gemitas que ha estado ganando además también obviamente le falta recolectar todo esto extra más que pues esto ya lo hará pues el buen madridista y bueno mis más de bases eso es todo eso es todo no te olvides dejarle tu personal y que el vídeo compartirlo suscribirte para ver muchos más vídeos así es porque en este evento a ver posiblemente lance otro regalito que se hacen otra isla que es el día de mañana y así sucesivamente si visual de bases nada que tengas ahora sí pues un muy buen día buena tarde o una muy buena noche dependiendo el momento en el que estés viendo este vídeo sabes cuídate aléjate del lado oscuro de todos esos hacks que te malogran el juego sobre todo para nuestro buen amigo 60 y hasta la próxima y